También tenemos acá al profesor Ángel Vega García, un gran comunicador social acá del Valle del Río Mala. Él también quiere poner lo suyo. Y qué mejor a través del Fuego Ciencias, el ajedrez. Eso también, realmente, da mucha capacidad intelectual de respuesta, de raciocinio al niño. Y él se pone aquí a discusión de San Antonio. Sé de que es un maestro en ajedrez. Sé de que esta linda experiencia va a ser de mucha utilidad, repito, para nuestros hijos. Por lo demás, quiero mencionarle que aún están abiertas las instrucciones. Todas estas actividades deportivas e intelectuales y académicas es gratuito. Y es por eso que quisiéramos, a través de ustedes, que surja el efecto multiplicador para que, al menos San Antonio, a través de ellos, tenga unas formidables y brillantes vacaciones útiles. No sin antes también mencionarles que también a la par está funcionando la academia de fútbol. El fútbol, el fútbol, el fútbol profesional, como es el señor Víctor Espinoza, más conocido como Toto Espinoza. Que él, por supuesto, también los espera. El horario de acá está ahí publicado, martes, jueves y sábado, de 9 a 12 de la mañana. Los niños de 6 a 14 años. Están invitados también acá. De repente, mucho no lo conocen, ¿quién es el profesor? El profesor es, repito, es un brillante deportista, de fútbol profesional, y acá del centro poblado de Acuam, y él está al frente de la cadena. Siempre con ese sano propósito de poner el manifiesto y a disposición de todos los niños de San Antonio también, sus conocimientos. La idea es que San Antonio, y así debemos pensar, sobre todo a las damas, las señoras, a todos ustedes que tienen sus hijos, sienten curiosos esos niños que mañana una tarde de repente no van a dar, no solamente en el ámbito académico, sino de repente en el ámbito deportivo, ya hemos visto en este último campeonato de fútbol intervario, como ya hay niños que ya destacan, ya se diluman las monadas estrellas en los guerreros claves. Para el deleite, la santificación y el orgullo de los pueblos, que tanta falta hace el deporte ahora. Bien, señores, damas y caballeros, por todo ello, doy por inaugurado estas vacaciones útiles de 2016. Como siempre, a todos ustedes les agradezco por su gesto, por su iniciativa de cooperar con nuestro distrito. Muchísimas gracias.